29 de agosto del 2027. Uy, no están separadas de la del 2026. No están separadas, pero esta tiene más respaldo, más instituciones que respaldan y tienen más sentido. 29 de agosto del 2027, ¿te da cuánto? 11, 11. 9 más 2, 11. 2027, si lo sumas, te da 11. El 11 de septiembre, las torres, el 11 de marzo, el tsunami en China. Este contador está en la página de JJ Benítez, el investigador que publicó el libro Goh cuando puso este contador. Este contador empezó a circular en el 2016. Ahí está, los virus, observen por favor que están rodeándole virus. Ella parece ser asiática y hay un perrito que está acompañando. ¿Por qué el perrito? Y ya no está un gato. En otras portadas siempre aparece un gato. No constantemente, pero ahora aparece un perrito. Y esto es la portada para invierno del 2025 que fue publicada en 2022 en su página de Instagram de la revista The Economist. Esa portadita que vienen en GIF animado es del 2022 para este 2025. Te está diciendo que podría haber una nueva pandemia. No te está diciendo de qué, pero dice con suerte podría ser un invierno normal. Entonces, tiene más valor esta revista, estas cosas, que otros eventos. El estudio es de 1960, hecho por la Universidad de Harvard. Y el estudio hablaba de que la población iba a colapsar literalmente en 2026, el 13 de noviembre del 2026. Hablaba de que iban a pasar una serie de acontecimientos relacionados principalmente con el hecho de que íbamos a ser una, un excedente, iba a haber un excedente de población mundial. Ok. Y eso iba a provocar precisamente la escasez de alimentos, la escasez de naturaleza. Hay algo que contradice lo que hemos vivido en Bolivia hace no mucho. Varios países latinoamericanos en los últimos años han hecho censos, casos de Argentina, Bolivia. En estos censos de población, es polémico el tema, pero es verdad, en vez de haber un crecimiento de la población, ha habido una reducción de población. Por tema de la pandemia, después de la pandemia, por el tema de la vacunación y los paros cardíacos, y no están naciendo nuevos hijos. Eso también lo han dicho acá en Bolivia, el INE ha dicho que hay una reducción de población y aparte hay un no tener hijos en la población juvenil o en la que puede tener hijos. Así que hay un no tener hijos en la población juvenil o en la que puede tener hijos en la auto. Y no lo han dicho acá en lo que puede tener hijos en la población juvenil o en la que puede tener hijos.